Sobre todo las mujeres que quieren parto natural, te sugieren que tengas como relaciones sexuales así ya el último mes, o que de repente, ay, ven, es la cosa de los niños porque están durmiendo, mi amor, estoy hablando unas cosas con la abuela y Mariana, ¿te más bonita? Dicen que a veces sube el ido y a veces te baja, ¿y cómo te fue? ¡Hola, Dailings! Pues ahí está, sorpresa, ya nos había pedido que hiciéramos algo juntas las tres otra vez, como el que hicimos a nivel de un, sí, o sea, perdónenos el auto, pero estamos a punto de entrar a un concierto, estamos aquí chacoteando en el camerino y perdón que estemos aquí, pero hoy la bienvenida la va a dar Lidia, porque como ella no tiene videoblog, siempre quieren oírla a ella. Bueno, bienvenido a Cantón de El Cazá, ¿hoy vamos a hablar de qué? Pues es que justo ya, o sea, tengo siete meses, a ustedes como, o sea, ustedes trabajaron, ¿a ustedes trabajaron en mi vida en qué momento? No, tengo siete meses y medio, y medio, en lo que iba a decir, ya casi ocho, pero ustedes trabajaron todavía hasta el ocho y casi, ocho y medio, sí, yo con, sí, yo con Lidia hasta un mes antes y con Lidia quince días antes, ese fue así mi récord porque estaba haciendo, ¿se acuerdan el concierto este donde aparezco con la panza que puse? Gracias, el número 7 que va, en el internacional, en Mírame los ojos, ahí me despedí de la audiencia, era un 28 de octubre, y Lidia nació el 12 de noviembre, o sea, quince días, quince días. Yo, en realidad, era un mes antes, cuando estaba esperando a Salvador, que hicimos un concierto para Liverpool, para el Fashion Festival, pero es que, Salvador, fue como el 15 de septiembre, y Salvador era como el 21 de octubre, o sea, eran, de hecho, cinco semanas, pero Salvador se me adelantó y nació en la semana 34, no, antes, bueno, las 11 de octubre, entonces fueron tres semanas antes de... No, ahí está, o sea, ella todavía, y por ejemplo, a sus maridos, en ese momento, ¿qué les decían? O sea, ¿estaban ok con que trabajaran? ¿Y sus familias? Sí, o sea, mi mamá, obviamente, se preocupaba muchísimo, pero mi marido, como muy, él es médico, entonces como que muy tranquilo, el que sí fue el ginecólogo cuando lo invité al concierto, porque le dijo, oye, me das chance, es el último, no sé qué, y me dijo, ay, sí, no hay problema, no había ido a ningún concierto, lo invité, estaba en la parte afili, cuando lo vio, me dijo, no me dijiste para qué me pediste permiso, o sea, porque si tú nos van las escaleras, va... O sea, igual no te hubiera dado permiso. Igual no me hubiera dado permiso, pero yo me sentía muy bien, todo iba muy bien, y sí me dijo que Isaac, entre canción y canción, así, lo tenía ahí medio ubicado, y me decía, todo bien, y yo, todo bien, y me decía, cualquier cosa, como diciendo, te veo ahí, ¿no? O cualquier cosa, como cualquier cosa, cualquier cosa, en el escenario va a estar tan difícil, pero yo me acuerdo que a ustedes sí les dieron las chaquesa en el escenario, o sea, sí, sí llegaron a tener bote de basura ahí, o si tenían alguna náusea, vómito, así, a mí me dio náuseas. A mí, es que a mí no era náusea, lo que pasa es que tú ya lo estás sintiendo, yo cuando tienes la panza muy grande, si comes dos horas antes, te queda la comida, o sea, ya no te bajes, no te hacen la digestión igual que cuando... No, yo comía hace cinco horas y lo tengo... Entonces, si comías antes del show, a mí me pasó una vez que en Shabbataba sí tipo, Shabbatá, y me seguía hasta el otro día, y regresé en el centro, o sea, una vez, una sola. A mí lo que me pasaba es que me dolían las rodillas, con tanto aire, y hubo un punto, como a los siete y medio, yo creo, que, o sea, en Susanita, que hay unas bajadas, en Shabbataba, tenía que hacer todo el triple para que el par de gordos ahí pudieran... Sí, no, no, ya no llegaba al piso, o sea, no había maneras de volverme a subir. No, les pregunto esto porque Francisco justo, o sea, vino, porque... ¿Estás sin vida? Está sin vida. Sin vida desde el mes uno, o sea, sin vida. O sea, yo te quiero preguntar, tú, Bor, o sea, ¿qué tanto ayudaste a cambiar pañales, a levantarte en la noche, qué se te hizo más pesado en la maternidad? El embarazo es rudo porque van tres veces que me voy a divorciar porque ella lo pide en el embarazo, este, y tengo tres hijos. O sea, te tomó que ella fuera muy... Sí, pero luego... Muy hormonal. Muy hormonal, y luego se daba cuenta que estaba hormonal. Eso estuvo rudo. ¿Y tú tuviste la paciencia de decir, ok, me entiendo? Sí, 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 pues sí, si no, ya... Bueno, ya sé, bueno, pero... Si no, si no se le hubiera tomado la palabra. Este... La quiso, ay, cabrón, vámonos. Papá, ya me subo. En los pañales, con mis dos hijas, muy, muy, muy apoyador. Ya con el nuevo, con el bebé. ¿Tú crees que fue muy apoyador en los pañales? Con él, pues ya no tanto. Creo que tiene casi dos años y lo he cambiado cuatro veces en mi vida. Pero mamá... Es que ya te trae otro saque, ¿no? No, y también yo traigo otro cansancio también. Y lo de despertarme en las madrugadas, pues no me queda de otra porque yo tengo un sueño muy ligero. ¿Digo dónde fue, Chivo? A mí me fue muy bien porque Seba siempre fue desde bebé un chavo, supleo, tranquilo. Yo nunca tuve ese pedo de despertarme en las madrugadas. Echaba seis, siete horas de corrida. Pero eso ya es suerte, ¿estás de acuerdo? Aparte, aparte, yo siento que tú puedes dormir poco y no te pones de malas. Sí, no, la verdad, como que... Tú en particular. Y particularmente nos fue muy bien con Seba. Con la onda de los pañales, ahí sí lo entré duro porque su mamá tuvo un parto natural y la descarrojó. Este cabrón pesó casi cinco kilos y le abrió cuatro centímetros. Entonces, la pobre, pues estaba más bien recuperando de esa cuestión y pues sí le tuve que entrar a la caminada de pañales para ayudarla. No manches, la pobrecita estaba que no podía ni caminar. ¿Qué tal nuestra plática el otro día en el hotel? En el hotel, en el avión, la abuela y yo nos tocó juntas. Y que yo diciéndote toda mi teoría, y la abuela con una... Al final le digo, ay, espero no haberte aburrido de hora y media de vuelo con todos mis... No vas a dormir y esto y todo. No sé si la espanté, la motineé o qué. Me espantó. Lleva estaba hablando de un niño de cinco años y le hubiera apenado a tener un bebé. O sea... Si no vas a dormir, la leche, no sé qué, en las barrujadas y la chaga leche. Sí. Afortunadamente me voy a tomar este año para tener al bebé. Yo me acuerdo que cuando ellos viajaban, luego, luego... No duermes. Y estábamos hablando de hoy tú y yo, de las tomas de la leche cuando le das de pecho. Si se te pasa tantito la hora, te duele, se te inflama, se te obstruye, te duele. O sea, te mojo la playera si no traes un... Ah, pero si a ti les compré. Sí, protectores. Sí, para no andar hechos a chorreados. No, no, o sea, me he asustado. Mira, qué bueno. Sí me sirve mucho tenerlas a mi lado porque como que yo ya las ve, ya les pierdo oliendo, pero no es lo mismo estar como en el hogar. No, aparte la güera que es toda así, ellas, el gimnasio, las fotos, quiero verla con un bebé. O sea, quiero ver que sigan subiendo sus fotos a Instagram así con el café en la ventana. O sea, si vas con el pelo así, con Francisco, viajan, sí, son la pareja ideal, pero quiero verla con su goriquito ahora que vengo. Mi vida sexual era bastante activa hasta que me flota la paloma. O sea, ya de verdad, pues no es igual. La mujer, tengo que confesar, se siente evidentemente mucho menos atractiva para su esposo, tengo que decirlo así abiertamente tal cual es, porque es la realidad. Si hay una parte de la mujer que sí pega, ¿cómo le pega al hombre? La verdad, como que es más como de una cosa que está en la imaginación de la mujer, en mi caso. Y tú vienes que seguir activa, o sea, no. Lo igual. Yo creo que hasta más, porque lo que le pasó a mi, a lo que le pasó a mi ex pareja, es que se puso súper atractivo de embarazo. se puso así de que dicen que a veces sube el lido y a veces te bajas ¿y cómo te pueden? ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿cuál es la siguiente pregunta? no te digo que me querían divorciar a cada rato ¿qué crees que van a quedar? no me quiero meter, no me quiero meter el problema chaquetita y a dormir chaquetita y a dormir hablando del sexo, en la maternidad ¿cómo les fue ustedes? dicen que cambian si es niño o niña dicen que si tienes niña como que la actividad sexual es igual si es niño, no tanto si ustedes que ya tienen niño o niña, ¿les cambió? no, a mí no ¿te fue igual con niña? sí, me fue igual y acá entre nos yo sí lo gozaba porque son embarazadas que dicen que no no les da ganar al hombre tampoco no, yo sí, la verdad y al final, sobre todo las mujeres que quieren parto no, te sugieren que tengas como relaciones sexuales así ya el último mes o que de repente ay, ¿ven? es la cosa de los niños porque están durmiendo así un segundo claro que le bajas el ritmo a lo que me refiero es que hay mamás que se embaracen y no vuelvan a tener relaciones hasta después no, no, no para que cuando nazca porque ahí sí ah, eso me hiciste la emoción o sea, Lidia me decía no, prepárate cuando nazca ahí sí, estás cansada desvelada no duermes no duermes porque los bebés los bebés se levantan cada tres horas o sea, no es que duermas tres horas y te levantes no le das de comer lo arrullas le sacas el aire el eructo ajá, el eructo le cambias el pañal le cambias el pañal lo duermes o sea, en eso ya te llevaste dos horas porque cada toma es como de media hora y a los días es peor ya te estás quedando miedo para venir o sea, tenía ayuda en su casa yo no, con él no tuve hasta que regresé a trabajar o sea, ya cuando regresé de lleno a trabajar sí tuve a alguien pero ya yo tenía como cuatro o cinco meses o sea, ya era alguien que lo cuidara en la noche y con Lidia no con ella sí nunca tuve un primer a mitad de la noche no, yo tenía a mí nada pero en la noche nunca tuve a ayudar o sea, tú sí cuando mamá también te lo tienes que hacer tú lo que sí, por ejemplo con él fui muy estricta en el sentido de le daba el pecho, el pañal lo arrullaba lo volvía a poner en su cunita lo arrumpaba todo pero con Lidia o sea, yo así ya muerta y tenía, me la agarraba y yo no me lo pegaba sí, pero es que ya el segundo bebé me quedaba con ella ahí y por eso hasta la fecha pero es muy pegada es muy importante que la primer semana de hecho venden libretitas especiales o tú puedes hacer una en tu computadora que apuntes los horarios del bebé a qué hora se levanta cuántos, cuánto tardó en tomar en hacer su toma de leche cuántas veces le cambiaste el bebé si lo cambié 10 de la mañana se lo cambié la una de la tarde se lo cambié porque la primera semana te va a dar un cuadro de cómo vas a hacer tus primeros dos meses yo sí y eso te ayuda a si quieres ya las dos semanas salir y encargársela tantito si tuvieras una nana o a tu hermana o a quien quieras a organizarte y hacer una toma extra o dejar como cositas preparadas porque las primeras salidas sin el bebé son bien difíciles tienes que estar ahí para darle de comer chichi la primera vez que salí con Isabel ya sabías más o menos sacar leche y le dejas te puedes ir a cenar tres, cuatro horas sin problema ¿y qué piensan? yo estoy pensando considerablemente comerme la placenta ¿sabes que me dijo que estoy enferma y que estoy llena? no, dicen que es una maravilla dicen que es una maravilla o sea si te dan la placenta del ginecólogo las procesan pero hay una parte que si te la echas o sea carne, licuadora es un pedazo y es sangre y pum y te dan tres smoothies en el hospital y el resto en cápsulas ¿tú estás a favor? a favor ¿y tú probarías? no ¿qué? no, la verdad no no, no, no ¿por qué no? lo que sí probé fue la leche ¿cómo? la probé ¿sí? le di unos sorbos ¿sí? sabe como como agua con azúcar o sea sabe dulcecito ¿tú bueno comerías placenta? ¿no? ¿qué piensas? ¿te da igual un poco? no tengo tanto conocimiento pero así sin conocimiento no, yo no le entraría ¿y pero no estarías tampoco en contra de que tu mujer lo hiciera? ah, pues cada quien sus chelas ¿no? ¿cómo aseguras que es tuya la placenta que te estás tomando en el hospital y no de la de lado? ¡qué asco! ¿qué asco que me toquen de la de lado? ¿cómo sabes? ¿qué no te trajeron acá la placenta aquí carne y sangre y todo espero que le pongan brazaletito como le ponen al niño así de esta la placenta que la marquen ¿no? ¿y les crecieron mucho las boobs? sí ¿y les gustó que les crecieron más dos? ¿a ti no? no, a mí no a mí no de embarazo sí, pero ya ya en la lactancia que todavía te crecen más ya se me pasó tu poch ¿pero que eso te gustó todo creciera? no, todavía te crecieron más a eso me refiero prepártelo que te crecieron más el tema no va a ser que nos sigan creciendo el tema es que después de que las leche te caigan es normal por eso tenemos al marido de Lidia ya sabes es un pano buenazo que va a tener a su clienta no, hermano yo creo que lo vas a necesitar probablemente no no vas a necesitar la paladita no estamos aquí no has hecho mucha panza tienes buena piel yo no estoy pero bueno yo la verdad estoy de favor que si le ponen un embarazo vaya con el doctor vaya con el doctor reita y la gente también me criticó a veces porque me fui a la playa y salía con topso bikini con la panza de afuera porque ya no estaba en edad este me va a decir que no estoy en edad yo pienso que la gente critica por deporte porque no tiene otra cosa que hacer tú tienes que hacer tú te ves preciosa tienes que hacer lo que a ti se te antoje no hay edad demostraste que no hay edad para embarazarse por primera vez demostraste que te puedes subir al escenario bajar lo que quieras no peles lo que la gente pida a lo que la gente diga ¿qué más te da? aparte específicamente en ese punto no sé no sé si se han dado cuenta como que se ha recorrido casi 10 años yo creo que la gran mayoría de las mujeres teniendo hijos ya más grandes también que eso ha hecho que las mujeres más grandes pues ya se animen ven por esa hora que hago porque me apoyan mis compañeros yo leí esos comentarios en la prensa me preguntaron yo decía ya quisiera la charita de 20 tener el cuerpo de la abuela yo me decía no pero yo decía por qué no hay edad o sea si es mi primer bebé ¿cómo puedo acabar con la abuela para tener una foto? no, no hay caso ¿qué tiene? o sea, dale tienes una panza divina y otros que conozco a la que no están embarazadas y la tienes más grande con el amigo orgullo exacto oigan, no pues yo quiero dar la verdad por todo el apoyo que me han dado y los consejos que me han dado a la maternidad muy bien ya falta nada para que nazca el sobri este ahora nos va a entender porque cuando estábamos embarazadas que nada más hablábamos de eso hacía cara así como pero ahorita a ver a la vida ahora sí ya dormimos ya no nos vamos a pañar mi mamita pues bueno ¿puedes despedir por favor en mi blog? muchísimas gracias por acompañarnos una vez más denle like suscríbanse por favor y síganme en mi Instagram que es el único que tengo gracias adiós a veces no quiero pero lo igual le pongo porque también le pueden dar su ayudadita a tu marido también le doy ayudadita a tu marido muy bien adiós adiós nos vemos el próximo jueves bye chau chau